Bajo la premisa de que colaborará con las instituciones encargadas para que se lleve a cabo una auditoría en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, y se castigue a los responsables del saqueo de los recursos de este municipio, este 1 de enero de 2017 rindió protesta como edil el perredista Emanuel Alejandro López Jarquín. Acompañado de los regidores y regidoras que integran su cabildo, Alejandro López Jarquín se comprometió a trabajar en beneficio de los habitantes de Santa Cruz, Jojocotlán, municipio que indicó encontró devastado por el saqueo que realizó la administración que lo antecede. Heredil Municipal explicó que no se realizó el proceso de entrega-recepción, por lo que desconoce el estado real en el que se encuentra este municipio. Vamos a solicitar a la ACE que realice la auditoría y vamos a solicitar también a la Contraloría su intervención y en todo caso dar vista al Ministerio Público. Lo que ha dejado sumido al municipio y nosotros tenemos que hacer la diferencia. El trabajo tiene un compromiso de hacer realidad lo que los ciudadanos están esperando, que es una autoridad que dé resultados, que trabaje por el bienestar de las colonias, de los barrios, de las agencias, pero lo más importante es que atendamos las graves necesidades que se tienen de falta de agua y de inseguridad. Tenemos ya nosotros muy clara la ruta, a partir de este momento ya vamos a ponernos a trabajar. La autoridad hace muchos meses que abandonó su responsabilidad. Nosotros vamos a tener que certificar la situación en la cual se encuentra el municipio y en todo caso de los delitos o irregularidades que se deriven, darle vista a las autoridades correspondientes. Nosotros tenemos que ir a fondo a revisar cómo se encuentra Santa Cruz, Jocotlán, pero no es necesario ir a una revisión. Basta escuchar a los ciudadanos y basta estar un momento en Santa Cruz, Jocotlán, y cerciorarse de que el municipio está devastado. Cada vez que nos da la ley, daremos vista a las autoridades correspondientes. Luego de tomar protesta, acudió con un notario público las instalaciones del Palacio Municipal para conocer la situación en la que fue abandonado por la administración de Héctor Santiago Aragón, excedir municipal. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.